Cuando llegaba la temporada de lluvias, don Celestino y su familia se llenaban de angustia. Su vivienda, que estaba ubicada en un sector de alto riesgo, ponía en peligro sus vidas. Por ahí unos 15 años vivo en una zona de alto riesgo, en la cabecera municipal, allá en el viejo Lloró. Ahora, esos días quedaron atrás, ya que este humilde lloroseño es uno de los beneficiados de una vivienda propia que le entregó la empresa Dispac. Me alegra a mí y a mi familia de ver que donde vivíamos tres núcleos familiares, hoy día nos vamos a aflojar con esta vivienda que nos han asignado. ¿Con cuántas personas viviste? Nosotros vivimos en estos momentos, habíamos cinco, pero somos como ocho o diez porque hay unos que están trabajando por otras partes, rebuscándose la vida porque aquí no hay trabajo para todos. Les agradezco mucho porque venía padeciendo el sistema de vivienda aquí y había sido muy duro para mí. Hoy vivo en una zona de alto riesgo, en una casita muy mala y en estos momentos me siento muy contento con esta vivienda que se me ha asignado por parte de Dispac. Y los felicito a Dispac y a todo su equipo de trabajo porque ha sido uno de los proyectos que se han ejecutado en nuestro municipio con más rapidez. Reconociendo siempre que es un proyecto pequeño, pero fueron muy rápidos en hacer esto porque no hace tantos meses que nos informaron que habíamos sido beneficiarios y hoy se nos está entregando este beneficio. Muchas gracias. Estamos muy contentos, Celestino, que este momento haya llegado. Corrimos como nunca para servirle como lo ha hecho Dispac durante su existencia aquí en el departamento y esperamos que te sirva, que te ayude, que te solide un poco el peso de haber perdido tu vivienda y que la disfrutes con tu familia y puedas, digamos, estar tranquilo. Lo que queremos es que estén tranquilos. Ya les estamos entregando la energía, ya les están terminando de instalar las unidades de los sanitarios y la realidad que para nosotros es placentero y nos llena el alma poder como empresa tomar decisiones que a ustedes realmente les sean útiles y beneficiosas para su vida. Cuatro casas prefabricadas en el sector del Nuevo Lloró hizo entrega a la empresa a familias en condición de vulnerabilidad. Doña Marta es una de ellas. Yo con la entrega de esta casa les doy gracias a Dios Todopoderoso porque Él es el que me ilumina a uno en el camino. Y les doy gracias a los de Dispac también que me tuvieron en cuenta de haberme hecho este hermoso regalo que tanto lo necesitaba. Por lo que yo, donde vivo, vivo en una parte que es peligrosa. Sí, y pues en estos momentos me han sacado de allá y aquí estoy muy contenta y dándole gracias al Señor Jesucristo y dándole gracias a ustedes. No tengo palabras, no tengo con qué pagarles todo este regalo que ustedes me han hecho. Cuando había tempestad, nosotros no podíamos dormir en las camas, teníamos que salirnos a la sala y tener la puerta ahí medio entornadita porque no sabíamos en qué momento se deslizaba eso. No, 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 no. Muy bien, don Celestino, felicitaciones, que se la disfrute. Póngase ahí en su ventana. Son cuatro familias, aquí ha trabajado toda la empresa, un equipo social, esto ha sido una logística difícil, llegar acá a los transportes, conseguir la mano de obra no es fácil, pero digamos que aunando esfuerzos y con la comunidad, la ayuda de todos y las buenas energías hemos logrado finalmente terminar este objetivo y esperamos poder seguir contribuyendo en el desarrollo y la tranquilidad de esta comunidad chocuana. La tranquilidad que debemos tener como compañía de servir y poder contribuir ante todas estas situaciones que están fuera del alcance de la humanidad, pero bueno, aquí estamos ayudando y permanentemente lo hace Dispac desde todas las aristas y de todas las posibilidades que ha tenido la empresa. Sí, se han ido cerca de 10 millones de pesos por solución, es básicamente el costo, el costo total son 40 millones que ha invertido la empresa en este momento y esperamos pues que sea de mucho provecho para las familias que lo estaban necesitando hace ya tres meses. El alcalde de Lloró continuará realizando gestiones con la empresa privada para entregar más viviendas a familias que viven en condiciones deprimentes. Estamos muy agradecidos con esta gestión, estamos tratando de articular con todas estas empresas públicas y privadas toda una labor social que queremos beneficiar a toda la población lloroseña que se encuentra en zona de alto riesgo. Fue conocimiento público, la calamidad que vivió el municipio de Lloró el año pasado, a finales del año pasado en noviembre, una inundación sin precedentes que afectó a todo el municipio de Lloró. Hoy hemos venido llegando con viviendas como el día de hoy, hemos estado haciendo asistencia alimentaria en los cultivos, hemos estado asistiendo, prácticamente hemos estado asistiendo a todo el municipio completamente con una u otra ayuda. Le pido a Dios Todopoderoso que a esta empresa de Dipá sea el Señor Jesucristo, que les eche su santísima bendición y por donde quiera que anden cada uno de ellos, el Señor esté allí con ellos guardándolos. Porque así como hoy me han sacado a mí del peligro de donde estaba, el Señor también los guarde a ellos y los saque del peligro que quiera sobrevenir sobre ellos o sobre su familia. La combinación del trabajo interinstitucional sumado a la voluntad comunitaria permitió que cuatro familias hoy puedan mejorar considerablemente su calidad de vida. La combinación del trabajo interinstitucional sumado a la voluntad comunitaria. Gracias. 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 Gracias.